¡Let's go! ¡Los pollos están creciendo! Miren como caen solos O sea, de que tantos pollos que hay ahí Miren, miren, miren De que vamos a ver, vamos a hacer Vamos a ver si llega a caer uno aquí ¿Ven? Que se caen Y todo, está súper guapo esto ¿Ven? ¡Ey, ey, 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 ey! Bueno, ya, ese saltó de más Ahí viene otro que está saltando Pero no sé si se arregla eso Y los pollos quemados caen aquí O sea, esto está muy guapo Porque, bueno, ya no tengo que... O sea, es automático todo Mis pollos hacen todo Les digo, está muy épico Ya saben que si quieren que les enseñe esto Por favor Una meta de 50 likes También háganmelo saber en los comentarios De, oye, Pixel, quiero que me digas Cómo se hace y así Aquí tenemos los huevos Vamos a ver si aún hay huevos Así hay huevos Y aquí activamos la palanquita Para que los huevos salgan Como pueden ver Ahí están saliendo Por eso los pollos están lastimando Creo que los pollos no se mueren Vamos a ver Creo que no se mueren Con sus mismos huevos De todos modos, pues... Pues hay muchos Y ahí están Como pueden ver Ya hay más pollitos Bueno, son... Son pollos Serán gallos Son gallinas creo Hay una chiquita Y se va a suicidar Bueno Pero así es como Estoy obteniendo mi comida También tengo una granja de comida Y el caballo Que todos se preguntarán Pixel, aún tienes tu caballo Y aquí tengo a Noche Se llama Noche Porque es igual que la noche Es un negro Así que no soy racista Así que créanme Que me encantan los negocios Así que bueno Vamos a ver Qué ha pasado con la serie Que hay cosas de nuevas Que pues en sí Ya tenemos un portal El portal yo lo hice Mi pico Pues Relux Me rompió mi pico Y me lo consiguió de nuevo Ahí está la casa de Ellie Relux La mía Y The King No sé dónde esté No sé dónde esté The King A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No sé dónde ¿Dónde coño se ha metido? Como pueden ver También estoy dividiendo Mi terreno en sí Porque pienso Como en parte Agrandar Una parte O sea Poner como agua Por si dado caso Los creepers Llegan y explotan O algo así Que le hagan daño Tanto a mi casa Eso va a ayudar demasiado Chavos Así que por eso Quiero como poner Así como una barda Llena de agua Ya luego En otros capítulos Van a ver Cómo va quedando ¿Dónde es? A ver, ¿dónde es? ¿Dónde estás? Estoy en mi casa Quiero ir a enseñarles su casa Estoy en mi casa A ver Vamos acá Y Estaría épico Les digo O sea, no puedo hacer tantos troleadas aún Tal vez en los próximos videos Ya haya más troleadas Porque quiero recolectar más TNT Cosas así Poner trampas en sus casas Y bueno Lo más seguro es que ellos vayan viendo este video Los integrantes de Estúpilan Y vayan a decir Ah, ¿con qué quieres hacer eso? ¿Verdad? Pero bueno No importa Simplemente Sí Sí Simplemente Pues es para que vean Lo que pienso hacer en futuro Y Posteriormente También No sé qué onda Y Miren Pollo Creo que está perdido Así que Pollo besan Siempre le digo eso Así que Van a decir un día que soy gay A ver Ah, miren Aquí tengo Pues Mi Mi granjita de vacas Dirán Guau, qué granja tan épica ¿Verdad? Pues no Solo hay tres Pero eso se debe A porque maté A como a cinco hace rato Porque estaba comiendo Y así De hecho Ya me está dando hambre Ahí tengo el cuero de vacas Si vieron Vamos acá Le voy a decir Que le voy a dar pollo A Relux A The King Pero que Vamos acá Pero Vamos a Esa no la voy a poner acá Vamos O bueno Quién sabe A lo mejor Y sí cuela Vamos a poner esta aquí Y le voy a decir Que venga ¿Quieres pollo? ¿Quieres pollo asado? Pollo asado Y A lo mejor así viene Si no me equivoco Vamos a ver Es que no veo su tag Tampoco por aquí Y estaría épico Como les digo Trolearlo Pero No sé dónde está A ver Y es que No lo veo No veo su tag Y además no contesta Madre mía Madre mía A ver Que no lo vemos No lo vemos Como que se fue a A vivir a China Yo creo No estoy seguro A ver ¿Qué onda? Oye Relux The King The King ¿Dónde estás? Mis suscriptores Quieren que te dé Ahí viene Ahí viene Ya lo vi Ya lo vi Chavos Está hasta el fondo Como que su casa O estaba minando No sé qué ¿Qué onda? Vamos acá Vamos acá ¿Quieres pollo? ¿Quieres Pollo De mi Vamos a ver ¿Qué dice? Vamos Vamos acá Vamos acá Y vamos a ver Si cuela Vamos a ver Si cuela Ah no No mola No mola No coló No coló Oh sí coló Sí coló Bueno chavos Yo creo que En sí No quería trolear A alguien aquí Pero Pobrecito Pobrecito Vamos a hacer No puedo creerlo Pobrecito Pobrecito Me siento mal Ven A ver si no Perdió esas cosas Porque así Relux Hace rato Se la apliqué Y también traía Un pico de diamante Mío Y pues murió Vamos a ver Tengo No en serio Ya sabía Que lo harías Perdona No 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 Bueno al parecer Ya tenemos la primera Troleada del día Aunque no pensaba Trolear a nadie El día de hoy Más que quería Decirles unas cuantas Cositas Enseñarle a mi Pixellator Que ya está aquí Casi terminado Pero le voy a dar Mi pico Para que vaya Por sus cosas Porque si no No va a poder ir Yo creo que por sus cosas Deja agarrar estos huevos Así que bueno chavos Yo creo que eso sería todo Pobre The King En los siguientes episodios Vamos 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 chavos Vamos 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 Ven 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 Ah no Deja tapar Y vamos a ver What the fuck What the fuck Eso si fue con mi intención Se los juro Ahora si bueno chavos De mientras que recuperamos Las cosas de The King Me despido Su amigo Pixel P Ya saben que si quieren Seguir a mi amigo De King En Youtube Que también ya es Integrante Y sube episodios Y tal vez grabamos Un día juntos Pues síganlo Allí como estaba En su tag The King Gamer Creo que así está Pues búscalo en Youtube Y hace videos muy guapos Y editados Así que bueno chavos Me despido Su amigo Pixel P Hasta la próxima Suscríbete a mi canal Y besos en las pompis Chao